Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin, se canta mi hermano, ¿verdad? Me encanta mi alegría, yo te creía fiel, como la luna, que acude a protegernos cada día, yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin, se canta mi alegría. Con la esperanza que vuela en mañana, con la esperanza que vuela en mañana, con la esperanza que vuela en mañana. Con las pilas cenas. Salude, papá, para allá. Gracias a todos los que se acuerdan de mis personas. George, Junior, Elliot, Jonathan Joelle. Yeah, Jonathan Joelle. La buena la música. Sienta, Manu. Sienta, Manu. Muchachos están comiendo por allá.